VIAJA CON NOSOTROS ESTE SÁBADO EN 32 Regionalmente Nuestro al Departamento de Bichada Descubre las playas de arena rosadas en Paso Ganado Explora el sistema rocoso y milenario en la Reserva Natural Las Ventanas Conoce las artesanías de la Comunidad Huaripa Disfruta de la gastronomía del Llano y recorre la Ruta del Marañón Nos vemos este sábado a las 9 de la mañana en 32 Regionalmente Nuestro ¡Gracias!